Hola amigos, este video lo estoy haciendo para ustedes, para la gente que recién me conoce o la gente nueva que tiene una moto especial que requiere llantas especiales y a veces no consigue y piensa que ¿por qué no hay las llantas? Es precisamente para ti. Hola amigos, quiero enseñarles un poco del tema llantas, porque ha habido muchas personas nuevas en el tema del motociclismo y quiero expresar todo esto a través de mi punto de vista únicamente. Yo que tuve moto china, después japonesas, me di cuenta que hay ciertos tipos de llantas o ciertas medidas que son difíciles de conseguir en el mercado ecuatoriano. Entonces, si tú tienes una moto que tiene RIN 17, RIN 18, olvídate que este video no es para ti, sigue de largo, no te preocupes. Pero si tienes una RIN 15, una RIN 16, tienes una Harley Davidson, una moto japonesa de alta seguridad, moto grande, problemas grandes mi querido amigo. Entonces, quería indicarte un poco cuál es el tema. Motos especiales requieren de llantas especiales. Solo para darte un ejemplo, esta llanta es una 240, RIN 18. Entonces, el tema es que este tipo de llantas no se gasta muy comúnmente. Entonces, sucede que yo como proveedor de llantas no voy a tener un almacén lleno de todas las llantas de todas las marcas, de todos los modelos y de todas las medidas con todos los labrados. Imagínate, tú solo tienes una moto, me vas a comprar una llanta y yo tengo que tener cinco en stock. No es mayormente negocio. Por esa razón, yo les hago los pedidos de llantas siempre con anticipación. Fíjate, una llanta para moto japonesa. En este caso es 140, 90, 15. 140 es el ancho de la llanta. Es este ancho. 90 no es el alto, sino es el porcentaje. Es el 90% de 150, ese es el alto. Y el RIN 15, que sería la circunferencia interna. Entonces, por ejemplo, llantas de RIN 15 para motos japonesas o chinas, sí son un poco complejas de conseguir, por eso mejor yo las traigo bajo pedido. En este caso le traje a un amigo, un cliente bastante querido para mí. Le traje una llanta de marca Kenda, justamente porque es más asequible que una Dunlo, una Pirelli, una Michelin, lo que tú quieras. Pero esta era la que más le convenía y el labrado es bastante bonito y agarra súper bien. Inclusive la profundidad del labrado es muy buena. Ahora, vámonos con las llantas grandes. Por ejemplo, esta llanta de un Stryker, que estoy personalizando, tiene una, la medida es 240, 240, 35, 18. Pusimos, le traje a un cliente una moto, le trajimos una llanta 300. Fíjese, este es el ancho 300 y de ahí viene 35, que es este alto. Pero este es el porcentaje, recuerden, de los 300, de los 300 centímetros, tienes que coger 35 centímetros, no, 35% y ese es el alto. Por eso, las llantas más gruesas siempre van a tener un labrado profundo y van a tener un poco más pequeño la profundidad. Este es una 18, un Ring 18. Por eso les digo, motos grandes, problemas grandes y tenemos que traer siempre bajo pedido. Lo bueno de bajo pedido, fíjese, es interesantísimo que todas estas llantas que yo traje en la fecha de caducidad, en esta particularmente dice 4723. Eso quiere decir que fue fabricada desde la última semana del año 2023. Es decir, esta llanta está fresquita. Ahora, el tema sería, tú que estás buscando llantas y encuentras las llantas en exhibición ahí, asoleándose. ¿Cuál es el problema de asolear y exhibir las llantas? Que si les llega rayos UV del sol, comienzan a resecarse y por esa razón mismo tienen la fecha de caducidad, porque a partir de los cinco años, a partir del cuarto año, cinco años, tiene vida útil. Te lo resumo fácilmente en palabras comprensibles, porque yo soy la persona de a pie, bueno, de dos ruedas. Ya te explicará las cosas en un lenguaje sencillo de comprender. A partir de esos años se comienza a degradar los componentes del caucho y se hará cada vez más dura. Por eso, aunque tus llantas estén enteritas y digas, están nuevitas y me han durado ocho años, no señor, a los cuatro años tienes que cambiar, porque pierde esa elasticidad y esa atracción de las llantas. Entonces eso es importante que deben saber. Otra cosa que me gusta enseñar es, por ejemplo, esto es para un cliente que me pidió llantas especiales para un Sportster. En esta medida, que es 190-19, esta pueden conseguir con labrado de doble propósito o de off-road. Eso puedes conseguir en cualquier almacén de motos chinas, de motos que distribuyen en Ecuador. Pero si tú quieres que diga Harley-Davidson, si quieres que tenga la cara blanca y que sea de una buena marca y de un buen modelo, pues hay que pedirlas y ordenarlas con tiempo. Recuerda que el paseo, la revisión vehicular y todo lo que tú hagas, sabes que la llanta está por caducar, sabes que tu llanta está lisa, cómprala con anticipación. Todas las llantas se demoran en llegar de aproximadamente entre 20 a 30 días y eso es lo importante que debes saber. Por ejemplo, esta llanta particularmente es 4423. Fue fabricada en la semana 44 del año 2023. Sigue siendo fresquita y tiene toda esa elasticidad. Haz la prueba en tus llantas. Esta es la llanta trasera del Sportster, es el mismo modelo. Lo importante aquí es comprar siempre el modelo adecuado. No es lo mismo poner la llanta trasera adelante, a pesar de que deben tener la misma medida. Pero es importante saber que la de adelante tiene un labrado especial y compuesto de especiales porque es la llanta que da el giro. En cambio, la rueda de atrás tiene otros compuestos que darán la tracción. Esto por eso se desgastará mucho más en el centro y a los lados serían los que más saben correr, pues desgastan los lados. Pero los que utilizamos bastante el custom sabemos de que esta al inclinarse tiene compuestos suaves en toda la cámara, justamente para dar esa confianza al dar el giro. No todas las llantas son iguales y no todos los compuestos son iguales. Esta es otra llanta que me pidió un amigo, un gran y querido amigo de Santo Domingo. Él nunca ha ido a mi local, no conoce mi local. Es más, hemos saludado dos veces, pero él confía y siempre me deposita y traigo las llantas para él todos los, cada tres o cuatro años. Esta es una marca Shinko, esta es 150-80-16. Cara blanca, ancha, que también puedo conseguir en otras marcas, pero siempre es importante que conversemos qué marca es de tu preferencia, qué tipo de moto es la que tienes, porque dependiendo de eso, busco el modelo que soporte el peso de tu moto, que aguante la velocidad de tu moto y que sea de una buena durabilidad. Les voy a hacer un ejemplo muy claro y les voy a decir esto y ojalá se ofendan y ojalá me disculpen por lo que voy a decir. Pero, hay clientes que me dicen, no, pero es que donde el vecino tiene más barato que vos, tienes más caro. Claro señor, el vecino trae contenedores de llantas, yo traigo una, dos máximo y es para ti, para nadie más. No puedo tener en stock. ¿Tiene mucho más barato? Sí, pero ¿cuánto es más barato? La diferencia entre el vecino y yo es aproximadamente, hablemos en costos monetarios, no sé cómo será en tu país, pero en Ecuador el caso es, aproximadamente la diferencia es entre 100 a 80 dólares. Cógelo 100 dólares, exageremos que yo tengo más caro de 100 dólares. Cógelo 100 dólares y divide para cuatro años, ¿sí? Eso es aproximadamente 25 dólares. Coge esos 25 dólares y divide para 12 meses que es un año, ¿no es cierto? Más o menos te va a salir en unos 3, 4 dólares mensuales de sobreprecio que piensas que estás pagando de más. En una sola salida tú gastas mucho más en gasolina y en comprarte una hamburguesa que en comprar unas buenas llantas que te van a durar aproximadamente 4 años. No vas a ver, no vas a tener problemas de 4 años, pero si por tu desgracia compras una caducada, vas a tener un problema. Número uno, se te resbala. ¿Por qué? Porque los compuestos están duros, por lo tanto no tiene ese agarre que necesitas. Dos, se comienzan a trizar. Cuando veas que está comenzando a trizarse es porque está caducada o porque le llegó demasiado el sol y se resecó mucho los compuestos de las llantas. Y eso marca mucho la diferencia. Cuando cambian de llantas, no se... no escatimen en seguridad. Y un consejo que les doy es siempre compren las llantas con anticipación. Mejor es tenerlas uno o dos meses antes de cambiarlas. No cometas el error de un cliente que compró unas llantas y les estuvo guardadas 5 años y en 5 años ya se les caducó. Claro que estaban a la sombra y todavía tenían algo de elasticidad, pero recuerda, los componentes se van degradando año a año. Siempre es importante comprarlas con unos pocos meses de anticipación para cambiarlas. Y un consejo que les doy. De una vez que están cambiando llantas, cambien pastillas de frente. Y revisen, y es lo que yo siempre hago, reviso los rubimanes de las ruedas porque son 4 años que estás rodando. Es mejor cambiarlos. Y vas a tener una seguridad por unos 4 años más. Recuerda que si tu moto es original y nunca le has hecho esos cambios, dile a tu mecánico que realice esa revisión porque donde vas a comprar las llantas solo te venden las llantas, te balancean, te piden tu dinero y te vas. Yo si me tomo el tiempito de conversarte todo lo que te converso por tu seguridad y para que estés contento de que has hecho una buena compra o una buena elección. No solo hacemos plata, hacemos amigos. Espero haber tocado muchos temas o muchas dudas que suelen tener mis clientes. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor, házmela llegar en la caja de comentarios. Siempre para mí es un placer ayudarles y atenderles. Y recuerden, esto lo hacemos por ustedes. Adiós. 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 ¡Gracias!